Bueno mi gente, ahora vamos a hacer un show, vamos a hacer un cambio de llantas de la tremenda caravan. ¿Dónde vamos a cambiar las llantas traseras? Para adelante, vamos a rotar las llantas, nos vamos a llevar el señor de los billetes. No va a querer ir, no va a querer ir. Hay unas cosas buenas que tiene que contar el señor de los billetes gente, ahorita vamos a ver si nos las platican o no las platican. Ahí está, ¿prende va el aire? No, 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 ¿para qué? Ahí está, viene preparado. Tremendo señor los billetes. Vámonos. Cuéntenle a la gente cómo es su vida de casado. Déjate ya. Déjate. Es un hombre guapo. Hijo de su. Ahí está la tienda del chiquitín. Ahí está la tienda del chiquitín. Hombre. A ver chiquitín. Cuéntenle a la gente, hombre, para que le den ganas de casarse. Ah, no, no, no. Qué andas haciendo, que no lo intenten, guapo. ¿Por qué? No, está caramba el ambiente ese. Les vamos a contar gente, este video es para contarle anécdotas del señor de los billetes. No, no, no. Un señorón que en sus tiempos fue, como dice, con el perdón de la palabra. Eh. Fue cabrón el viejo este, eh. Ahí donde lo ven. Eso no se puede dudar, guapo. Ah, este viejo era de agallas. Afirma, afirma. Era. Fui en un tiempo. Fuiste. Cuando estuve joven. Cuando estuve joven y guapo. Y ahora ni de la agaña. ¿Y ahora qué le pasa, chiquitín? Puh. ¿Qué es lo que no me pasa? Pregunta. Y lo bueno que nadie se da cuenta más que el guapo. Nomás el guapo. Eh. ¿De eso qué? Simón. ¿Qué dudas hay de eso? ¿Eh? ¿De eso, madre? No pasa nada, nadie va a saber. No, que va a ver nadie. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Empezamos con los tamales que el video anterior. Usted ordenó hacer tamales a su señora, a su amor, como dice. Su señora esposa. Simón, simón. Para navidad. Ey, ya va a llegar otra vez. ¿Eh? Ya va a llegar otra navidad. ¿Y qué pasó? Todavía no hay nada. ¿Todavía no hay nada? Nada, pescadito. Ah, bueno. Entonces el señor de los billetes fue un mandado al centro. Hijo ese. ¿Y ahí lo quisieron entrevistar? ¿Por qué te quisieron entrevistar? Pues no sé, porque supuestamente en una radio me querían dar fama una hija mía porque era el señor de los billetes. Me quisieron conocer. ¿Y se apretó? Y me gusta que no, me ofrecié. ¿Se ofreció el señor de los billetes? Me ofrecié, no quisiera ir a la radio. No quisiera darme entrevista a la gente, a la radio. A la radio. A ver, que conozcan a los que venden de Culiacán. Y se ofreció, no quisiera dar la entrevista a la radio. No, no quise entrevistar, no, no quise entrevistar. El señor de los billetes donde lo ven gente se ofreció. Él es exclusivo del guapo, ¿verdad, chiquitín? ¿A firma? Ya. Ay, ya. ¿Qué? Bueno. En la mañana yo escuché que le pediste, estaba tu amor a tu espalda. Ah, firma, Simón. ¿Y le pediste un trago de café a tu hijo? Sí, claro. ¿Y qué te dijo el tu amor? Dárselo con vos. Que ya me había tomado una tonelada. Ni una tonelada de litros. ¿Y te dio? No, tampoco. ¿Ordenó que no te diera? A firma. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo no sé, porque me quiere mucho, guapo. Te ama. Me ama. Me va a matar. Pero siempre escondida tu hijo te dio café. Hay que declararle, ¿no? Sí. Y se enojó tu amor. Ah, firma. Y lo más importante de esta plática, gente. O sea, a lo que vamos a cambiar la llanta. A matar la llanta. Claro. Lo más importante, ¿qué fue? ¿Y qué fue lo más importante? ¿De qué? ¿De que vas a cambiar la rueda o qué? No, no, no. Vamos para allá, para la 20. Sí, sí. Independientemente. Ahora. Vamos para la 20. ¿Pero qué es lo más importante? Sí. Lo más importante es cuando sale tu amor. Ah. ¿Y qué le dije yo? A ver, se llama Leonor la señora. Simón, Simón. A ver, Leonor. Antes de eso, tú la mandaste a que te calentara. ¿Una pizzeta, qué? Un pizzete de esos que vienen con la pizza. Un pizzete. ¿Qué le dijiste? Amor, caliéntame el pizzete. Caliéntame el pizzete. ¿Y qué te dijo? Que no. ¿Cómo? Que no tampoco. ¿Por qué? Pues porque me quiere mucho, guapo, por eso. Me cuida. ¿Y no se movió? No, que se iba a mover ni con un bombillo. Pero cuando yo le pregunté a tu amor. Sí. Que si qué tanto te querían. ¿Qué pasó? Ni te contestó. Fue de cuenta que vio el diablo y se metió para adentro y no dijo nada. De veras. Fíjate que no me acordaba. Se desapareció de ahí. Cuando se casen, gente, hay que ser como el señor de los billetes. Ustedes manden. Primero pregúnteme si los quieren y si no, no se casen. Primero pregúnteme. ¿Por qué? Porque, pues imagínate lo que me está pasando. ¿Qué te está pasando? Pues por no haberle preguntado, pues ya te das cuenta, guapo. ¿Por qué no te das cuenta cómo me tratas? Y ahora cada vez que le preguntan que si te quiere, ¿qué te dicen? No me contesta. ¿Se esconde? Pues sí, pero la función de tanques tiene motivo porque, pues, en ese tiempo, pues, se usaba mucho la valentía. Y la subida del greñero en una pinche camioneta. Y es la causa y el motivo. Pero, gente, vamos a continuar porque vamos para allá, para las 20. A un mandadito. ¿Cómo la ve, chiquitín? ¿Qué onda fue? ¿Y los muchachos quién manda en tu casa, chiquitín? Que me diga yo. Sí. ¿Cómo es quién manda en la casa de ellos? Mois. ¿Cómo vas a ver ellos? Mois. Mira, chiquitín. Al Mois sí le coman lobo, en China. Y es carne. ¿Y a ti? ¿Ah? ¿Qué tiene? La tinora es que no le echaron salchicha, güey. ¿Cómo, cómo? ¿Cierto, Mois? Por último, me dicen salchicha a mí. ¿Cuál es el salchicha, Mois? Sí. Está tremendo vanidoso, ya. Pero enseguida el vanidoso, ¿cuál está? ¿Cuál, Mois? ¿Cuál, Mois? Mois, ¿y la antena que te di, Mois? Sí, me quebró, oiga. Ahí está, ¿eh? Me quebró ahí, en el promedio. ¿Y ya nos la pusiste? No, hombre. Estamos, gente. Está tremendo vanidoso que lo desconozco. ¿Cómo, Tony? Está en el cochilo. ¿Cómo? Está en el cochilo. ¿Qué onda, cómo, Tony? Tire. 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 ¿Cómo? ¿Lo desconocemos, no? Tire mucho trabajo. ¿En qué? Ya va para abajo, ya va para abajo la empresa. Tire. Estamos trabajando en el pueblo, en nuestro trabajo hace tiempo. Llega a las 10 de la mañana, Mois, a las 12 de la noche y velo. Ese tremendo que era el micrófono, el palomo. El jefe de jefe, el palomo. Está el camión del Mois. Aquí andamos, gente. ¿Dónde? Aquí en la 20, visitando las estrellas. Toma que el Mois se fresea. Bendito mi Dios que el Mois está tomándose una Coca-Cola. ¿Es en mi labio con Tony que está tomando coca? ¿Cómo te quiero yo? Cerveza quiero. Cerveza. Sigue el ejemplo. Mira, ey. El señor los billetes. No, hombre. Tiene un chico dinero, mi compa. ¿Qué morir de viaje no tiene? El señor manda, pa. El señor manda. Mandó a hacer tamales antes de Navidad. Pregúntale. ¿Pregúntale? ¿Cómo wey verde? Pregúntale. Luego llegan. Llegan. ¿Eh? Luego llegan. Luego llegan. Aquí en día de volcó. Después se les mete el coño. Vamos a estar comiendo aquí en el año. Pues no, se canceló todo porque... La familia era la que ordena ahí, pues fueron a comprar un chingo de carne asada. No tenía tan puente la carne asada. ¿Y los tamales? ¿Y los tamales? Tanto bien encantado. pero la mujer me dijo que lo hiciera yo yo la vemos no se cocina nada hijo de su venia a la cena a la cena continuamos íbamos a cambiar la llanta de la caravan y nos venimos a visitar a los chavales a la venta porque el moy quería un panecito y ni se lo comió no había con cajeta mañana no lo quiere me lo llevo ser galleta era una fácil ahí está, ahí con Pamoy le trajimos un pan pero como no le hay cajeta no lo quieren pues supe que el moy sería casado que desierto de eso ahí está el marido chinga, que gusto tiene está guapo hola chiquitín ¿se acaba de casar el moy? ¿a poco sí? marido que tiene le preguntó si lo quieren bueno gente aquí venimos ya siempre decidimos a cambiar que chiquitín las llantas ¿y qué nos pasó? parió puras cacahuates el chingado en las tuercas por no tener uso los virlos se escaparon los virlos se escaparon entonces tuvimos que hacer un cambalache largo un encuentro grande para la cuestión del detalle lo bueno que ya quedó lo bueno que ya se solucionó el problema ya venimos en la caravan ya venimos en la caravan nos faltó poner uno chiquitín aquí está gente los virlos ¿por qué? porque me faltó la tuerca para que jale el virlos ahí está pero ya cambiamos 5 un lado chiquitín ¿como? Simón está pendiente uno que mañana primeramente dios se soluciona el problema se soluciona las cosas pasan por algo pasan y donde pasan chiquitín te ibas a lanzar para allá imagínate un cartonero la llanta así un cotarrero esto para allá olvídate un cotarrero esto un virlos capado en la carretera no hombre claro peligro así ¿qué pasa? puro peligro no hay tía ya para quitarlo para escaparlo ah no pues no lo bajas no los suelos no lo resuelven el problema tiene un cincel un martillazo auxilios de la carretera te pueden sacar de la puerta pero ya quedó dile chiquitín ah we we ¿te conoce la gente? ah pues parece ¿como te grita la gente? el señor los billetes señor los billetes señor los billetes cuáles señor sí pero billetes es el fondo jajajajaja si lo cuotarrero bueno gente no le agrade cuando estaba poniéndolo viendo porque era mucha gente que estaba ahí muchas camaradas y no me quise no lo quise hacer para que diga nada, el guapo ve gente y hace la cosa mejor aquí, tranquilito. Ándale. Dándale el saludo a mi compa Paco del 4 Ruiz Cortines. Ah, bueno Iván, un saludo para el compa Paco del Ruiz Cortines. 4. 4. Que te estaba diciendo el señor de los billetes. Que estaba diciendo ahorita el señor de los billetes. Bueno gente, así quedamos este video, pues así quedó. Pasó ese pequeño detalle, pero nos pasó el King Culiacán. Ya se va. No pasa nada, ya cambiamos las llantas, ya venimos. Quien sabe cómo le va, ya se diseñó los billetes porque nos embromamos mucho. Era cuestión de una hora y ya llevamos como 4 horas chiquititos. Gracias, salud a la gente de Tijuana. ¿Quiénes son? Pues no, no me acuerdo. ¿No te lo puede grabar? No me lo grabo, ¿cómo no? De Transporte y Soluciones. Metropolitano 3. Francés. Chico Chinguete, ¿no? Chiquete. Colima. Nachito y el otro. Nachito y el otro. Felipe. 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 Felipe Tik Tok. A vosotros. Bueno gente, ahí dejamos el video. Lo que era un pequeño detalle. Se nos probó bastante tiempo, pero bendito Dios, ya quedó. Ánimos, saludos.